Música Con el objetivo de conservar la flora silvestre, la Unidad Protectora Ambiental de la Policía Nacional y la CDC realizaron unas campañas de prevención en el terminal de transporte de la ciudad de Tuluá. Estos planes de control y prevención se desarrollaron en los vehículos de transporte público y así poder evitar la comercialización de la flora silvestre. En especial el día de ayer se llevaron a cabo planes en la terminal de transporte para así controlar el tráfico de especies de flora, líquenes, musgos que estas especies pueden ser utilizadas o las utiliza la ciudadanía para la decoración de navideñas. Entonces la invitación a la ciudadanía es que por favor nos abstengamos al uso de estos elementos ya que con esto degradan el medio ambiente. Las personas que comercialicen o transporten esas plantas podrán someterse a varias sanciones. Esto ya se entiende o se tipifica como una conducta contraria de acuerdo al código penal en el artículo 328 que sería ilícito aprovechamiento de nuestros recursos naturales la cual pues incurriría en una pena impuesta por este código. Solamente se han tenido informaciones sobre el transporte y comercialización de orquídeas acá en el municipio por lo cual pues se han venido realizando las investigaciones con el fin de dar captura a estas personas. Estas campañas se extenderán hasta otros sectores de la Villa de Céspedes. Se tiene programado realizar o continuar con los planes en la salida del municipio con el fin de realizar los controles.